Hola, ¿qué tal estáis? Hoy os doy 5 ideas para esconder comida o snacks en la escuela. Ya hemos hecho dos vídeos sobre este tema de cómo esconder dulces en los útiles escolares que os han encantado y me seguís pidiendo que haga más vídeos de este tipo, así que aquí tenéis el vídeo de hoy. Primera idea, vamos a esconder comida en nuestra libreta o cuaderno. Necesitaremos una libreta de este tipo que tiene una pestaña en el interior, ya sea del propio forro o que venga incorporada. Si no, también la podéis hacer vosotros con un poco de plástico pegando los laterales. En esta pestañita de plástico o solapa vamos a meter, por ejemplo, galletas, cualquier comida que sea plana para que quepa aquí de manera disimulada. Las colocamos ahí sin que nadie lo vea y ahora vamos a forrarlo con un poco de papel para que no se vean. Así que colocamos un folio encima, marcamos las medidas, recortamos el papel y tapamos el plástico si es transparente como en nuestra libreta, así nadie podrá ver nuestra comida camuflada. Para colocar el papel tenéis dos opciones, o bien lo metéis debajo del plástico o bien lo pegáis encima con un poco de pegamento. Cerramos nuestra libreta y nadie sabrá que aquí tenemos unas galletitas escondidas para esos momentos de aburrimiento o de hambre en mitad de la lección. Hacéis como que estáis trabajando y disimuladamente cogeis vuestra galletita y os la coméis sin que nadie os vea. Y listo, vamos con la segunda idea que consiste en utilizar los blisters o los envases para pastillas o píldoras como este. Cuando hayáis terminado vuestras vitaminas o lo que toméis habitualmente o tome vuestra abuelita, le pedís el envase y retiráis la parte de atrás hasta que os quede de esta manera. Ahora este hueco es ideal para colocar los famosos caramelitos tic-tac y que están tan ricos y que seguro que no os dejan comer en mitad de las clases. Colocamos un caramelito en cada uno de los huequecitos del blister y vamos a utilizar para cerrarlo un poco de papel aluminio. Lo estiramos bien, colocamos pegamento en la parte de atrás del blister y colocaremos el papel de aluminio encima. Cuando esté bien pegado, recortamos el sobrante con un cúter o unas tijeras y parecerá que son píldoras o pastillas medicinales aún sin abrir. El profesor no sabe si nosotros necesitamos vitaminas o tenemos algún tipo de alergia o algo similar. Las podéis llevar en vuestra mochila o incluso en el estuche de los lapiceros para tenerlas bien a mano. Además, seguro que ningún compañero de la escuela os pide una porque creerá que se trata de medicinas. El tercer escondite para nuestra comida o nuestros dulces va a ser un libro, por ejemplo, un diccionario. Eso sí, un libro que ya no os valga o que esté desfasado porque lo vamos a inutilizar de esta manera. Vamos a hacer un pequeño hueco en el interior recortando las páginas de manera que formemos una especie de cajita. Para eso dibujamos un rectángulo o un cuadrado del tamaño que vosotros queráis y vamos recortando las hojas para crear profundidad dentro del libro. Esta idea también os sirve, por supuesto, para esconder dinero en casa y que nadie os lo robe, ya sea vuestros hermanos, compañeros de piso o ladrones. Bueno, pues vamos recortando varias hojas hasta que logramos la profundidad deseada. Lo podéis hacer todo lo profundo que queráis dependiendo de lo que queráis guardar aquí. Y ahora pues lo rellenamos con unas gominolas, unas galletas, lo que vosotros queráis, que no sea líquido, por supuesto. Cerramos de manera normal nuestro libro y nadie sabrá que en el interior guardamos estas chuches. Dale like al vídeo si te está gustando y recuerda poner en los comentarios cuál de las ideas de hoy te ha gustado más. La cuarta idea es utilizar envases de colores o pinturas o acuarelas como este para esconder la comida. Simplemente tenemos que retirar uno o dos de los envases y dejar los huecos libres para esconder cereales, chuches, pequeñas barritas de chocolate o lo que os quepa en vuestro envase. Lo cerramos de manera que quede protegido por la cubierta de la caja y cuando tengamos hambre, simularemos que estamos coloreando, abriremos un poquito la caja y vamos comiendo poquito a poco nuestros cereales o nuestros dulces. Recordad que estos escondites son reutilizables, es decir, que cuando se os vacía y os hayáis comido todo podéis colocar de nuevo más comida. Y la quinta idea es utilizar las ceras o crayolas como escondite. Mirad, vamos a necesitar una caja con unas ceras que podamos cortar fácilmente. También nos sirven las pinturas de madera pero serán un poquito más difíciles de cortar. Nos vamos a quedar solo con la parte de adelante, es decir, con la punta de los colores y los vamos a unir con celo o cinta adhesiva. Lo haremos en la parte de abajo de manera que las puntas de la pintura queden libres y parezcan normales. Las unimos bien y también vamos a añadir otro trozo de cinta adhesiva que nos permita pegarlas en la parte superior de la caja para que no se caigan ni se nos muevan. ¿Veis? Cuando la abrimos parece que la caja tiene ceras pero tenemos libre toda la parte de abajo para rellenarla con chucherías. Por ejemplo, regalices, gominolas, chicles, lo que nosotros queramos. Cuando abrimos nuestra caja de manera normal por la parte de arriba parece que está llena de ceras. Pero cuando tengamos hambre simplemente la abrimos por la parte de abajo y vamos sacando nuestras chucherías disimuladamente y nos las vamos comiendo. Espero que os haya gustado este vídeo, si es así ya sabéis darle a like y ponerme en los comentarios si queréis que sigamos haciendo más vídeos de este tipo. Ahora os propongo ver cómo hacer un soporte para ordenador totalmente casero con una caja de cartón. Lo encontráis en nuestro nuevo canal Top Tips que ya está llegando a los 100.000 suscriptores. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo. Chao. Chao.